Dicen que la burla es un bombo y un redoblante, la burla dentro de voces que se impulsa hacia adelante. Un verso que surte claro y que te entrega gente, es mucho más importante que un cantar grande y lo fuerte. Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar, y no hay niñado ni niñado, pero si cantamos, y hay que cantar la vida de cada parado. El canto de barrio, el canto de la sol de nuestra existencia, es la verdadera forma de lograr la permanencia. Por eso es la despedida, queremos hacer presente, que la falta no se marcha, no se parte de la gente. Que lo cantamos, que lo cantamos, cantar y apiñado, y muy acatado, que lo cantamos, que lo cantamos, dando la vida en cada tablado. El canto de barrio, el canto de barrio, la sol de nuestra existencia, es la verdadera forma de lograr la permanencia. Por eso es la despedida, queremos hacer presente, que la falta no se marcha, pues es parte de la gente. Que lo cantamos, que lo cantamos, cantar y apiñado, y muy acatado, pero cantamos, pero cantamos, dando la vida en cada tablado. ¡Ando la vida en cada tablado! ¡Ando la vida en cada tablado!